Hizo presencia en Capcana en el Festival Hit. Capcana en República Dominicana fue el escenario de la tercera versión del Festival Hit, al que asistieron algunos de los artistas más importantes de la música latina. Mi gente, ¿dónde nos vamos a ver? Es mi nueva canción. Es la canción que me trae de vuelta al mercado tropical urbano y pues está sonando muchísimo, gracias a Dios, ha tenido una respuesta increíble. Habías estado un poquito separado como del ambiente artístico, lo hemos visto en redes sociales. Cuéntenos esa razón por la que estuve un poco alejado. Tres meses completitos a mi familia, al hecho de ser padre. Yo había soñado toda mi vida en convertirme en padre, pues gracias a Dios estuve en todo el proceso del parto, de sus primeros meses de vida. Feliz de estar en este Festival Hit, feliz de traer mi salsa, feliz de traer mi negrura y a gozar acá en este festival porque esto es un paraíso definitivamente. Oiga, yo me acuerdo que la primera vez que los Bien Vivo fue en el reinado de Colombia donde Ariadna Gutiérrez, ¿saben quién es? La chica que perdió la corona, que fue Miss Universo, tres minutos, entregaba la corona. ¿Se acuerdan de ese momento? Creo que sí, fue una noticia, imagínate tú, una noticia global y... Pero nada, ella es una reina como quiera que la ponga. No le hace falta corona para reinar. Me empezaron a decir que yo me parecía que se equivocó cuando dio la corona. Ah, Steve Harvey. No soy yo, no soy yo. La cuota femenina del Festival Hit 2019 estuvo a cargo de dos colombianas. No, pues feliz, feliz, feliz. Esto no para, esto es algo muy emocionante. Esas tres nominaciones desde el principio fueron una gran sorpresa para mí, una bendición enorme. La cantada fue espectacular, me presentó Ricky Martin. Mejor dicho, todo lo que me había soñado, que jamás, no, yo creo que ni siquiera me lo había soñado que fuera posible, se hizo. Sí, la verdad, estoy muy feliz, emocionada, agradecida, porque realmente me parece una oportunidad maravillosa para continuar con este proceso que acabo de iniciar, que es la música, y estoy muy, muy agradecida. Supimos de algunos problemas de salud, de algunos inconvenientes, se manejaron algunos medios, ¿cómo va eso? ¿Qué tiene de cierto? Pues mira, el 15 de septiembre me dio un ataque al corazón, causado por el estrés, mala alimentación, mala vida. Y nada, estoy aquí porque Dios así lo quiso. Agárrate de ahí. Señor. Me gustan tus medias. Me pelaron los zapatos. El Festival Hit calentó motores para la entrega de sus premios que se realizará en mayo del 2020 para seguir haciendo crecer y enaltecer la música latina.